Presenta a Belén Beltraccini, Día Light, viandas saludables en la medida justa. Bueno, nuevamente con Belén Beltraccini, que cada viernes nos trae algo, se supera a sí misma, está subiendo la performance para, bueno, para empezar a concientizar también a la población y a las escuelas, tanto privadas como públicas, sobre un tema que trajo hoy que es muy, muy interesante. Bienvenida, Belú. ¿Cómo estás? ¿Qué va bien? ¿Cómo están? Bueno, me interesaba mucho hablar sobre, bueno, un proyecto que hace tiempo se quiere, es un deseo, porque la verdad está, la realidad cuesta, es la implementación de kioscos saludables. Hemos visto cómo la cifra de sobrepeso, de obesidad en niños se ha incrementado, la necesidad, esto obviamente siempre pienso, ¿no? Nosotros, los hábitos, los padres deben influir, obviamente son los creadores, los hábitos, de los chicos, pero los colegios es el segundo modulador de hábitos, ya que pasan muchas horas en el colegio. Hoy os sacaba la cuenta, digo, son 24 horas, 10 duermen, 8 van al colegio y son menos las horas que pasan con los padres. Por tanto, es importante, los que hacen doble jornada, ¿no? Por tanto, es muy importante que el colegio tome conciencia también y piense en algo tan importante como son los hábitos de alimentación. De los niños. De los niños. Sobre todo porque en la casa hacemos tanta, tanta, tanta fuerza para que en las casas finalmente los chicos aprendan a alimentarse bien. Primero, normalmente cuando son muy chiquitos aprenden por imitación, o sea, que si en la casa se comen de manera saludable los chicos también. Pero, como vos decís, por más que el chico sepa a qué le tiene que decir que no, en algún momento del día o de la tarde, de la mañana o de la tarde va a tener hambre. Y si no tiene alternativas, bueno, buscará la menos mala, pero eso no quiere decir que sea saludable, ¿verdad? Exactamente. Justamente lo que decía, son muchas horas las que pasan en el colegio y el colegio es un fuerte modulador de hábitos. La preocupación por la alimentación de estos niños y por lo que también se vende en el colegio tiene que ser primordial, ¿sí? Y no es solamente, esto es, obviamente, tiene que ser paulatino, no es instalar un kiosco saludable y listo. Pero ir agregando cosas. Me ha pasado que, bueno, me han comentado y me puse alimentos saludables y tuve que tirar todo porque nadie compró. O bien, es, si bien uno de a poco y con diferentes estrategias, la idea de implementar un kiosco saludable es establecer una estrategia para mejorar el nivel de alimentación y de hábitos de estos chicos. Bueno, debería ya haber... A largo plazo, no es que inmediatamente esto va a suceder, porque tiene que haber intervención desde los maestros, desde el personal. Digo, debería ya haber en la diaria de lo que los chicos ven en el aula, alguien que les abre sobre alimentación saludable. Y una vez al mes, o sea, no es que todos los días, pero una vez al mes de estrategia, juegos. Y establecer un kiosco saludable, primero, es importante ver cómo lo dispongo, ¿no? Obviamente buscar que sea atractivo en un lugar estratégico y tratar, no sé, incentivarlos con, bueno, todos los que se lleven saludables se llevan una tarjetita que al final del mes se sortea tal cosa. O sea, cómo lo hacen con lo dulce, cómo lo hacen con los chocolates grandes, o sea, hacerle también con lo saludable. Porque es cuestión de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje, yo diría que empecemos a ser conscientes y tratemos de revertir esta situación. En vez de sortear alimentos que, por el contrario, no favorecen el desarrollo en el crecimiento del niño, buscará aquellos alimentos que sí favorezcan su crecimiento y desarrollo. ¿Hay algún lugar o algún país que sea ejemplo en esto? Bueno, sabemos que en Europa son precursores, en Estados Unidos no porque comen muy mal, pero en Europa, en algunos países, son precursores de la buena alimentación desde la infancia. ¿Hay alguna manera? Bueno, vos, bueno, esto no sé si lo tengo que decir acá, pero vos tendrías que hacer una propuesta porque realmente es muy interesante esto que vos estás diciendo. Sí, lo intentamos. Sí, sí, se intentó. Hay que cambiar, ¿no? La metodología. Vamos a volver. Bueno, estamos esperando que la ley se cumpla, pero bueno, la verdad es que es todo un proceso y ojalá que en algún momento realmente hay colegios que sí tienen kioscos saludables. Acá en Mar del Plata, en muchos lugares hay, pero bueno, no en la mayoría, que es lo que buscamos, ¿no? Que implementar un kiosco saludable significa que tenga más variedad. Y cada vez menos envasado, como vos decís. Claro, no es una, pongo una fruta y ya está, hay cosas, no, una variedad amplia de alimentos, que el niño pueda elegir entre varios, ¿sí? La verdad que es importante ofrecer una variedad e incentivar al niño para que pueda comprarlo, ¿no? No como una imposición. No como una imposición, sino como una elección. Exactamente. Por eso hablamos de diferentes estrategias como lo lúdico. El chico siempre lo hablamos, que aprende a través de lo lúdico. Sería fundamental incentivarlo a través del juego a que sí consuma alimentos saludables. Bueno, esto es muy importante. Y no solo para los chicos pequeños, sino también para los grandes. Vamos a seguir hablando de este tema porque de verdad que es muy interesante y es muy importante también que los padres apoyen esto, ¿no? De alguna manera también que hagan fuerza desde sus lugares para que las respectivas escuelas o institutos o lugares privados a los que van sus hijos empiecen a darle importancia a esto. Lo mismo que se está cambiando la manera de educar, que también cambia la manera de educar la manera de alimentarse. Totalmente, sí. Esperamos que de a poco empecemos a cada uno a intervenir para lograr este objetivo que los beneficiados son los niños. Siempre. Muchísimas gracias, Belén. Nos vemos. Hasta luego. Nos vamos a una pausa. Presentó a Belén Beltraccini, Vía Light. Viandas saludables en la medida justa.